Algo o el juegue una mas, eh vamos suerte da que mal pierna acá vamos, salimos de ahí así, que la pala sigue bien, presionad pierna bien, vale la pala presionada 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 tranquilo, no le pegue tan fuerte un poco menos presionada pierna que se acabece a mas, menos velocidad bien, mirame ahí, eso, mirame poca velocidad ahí, poca velocidad bien, sal las ultimas horas, poquita velocidad presionada presionada bien las piernas parca viene el golpe parca bien delante esta te la tiro yo de movimiento vamos eso eso vale 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 sigan chicas vale eso vamos eso vamos eso ahí va vale bien, perfecto